Los hombres no saben morirse. Unos mueren no queriendo la muerte, otros la encuentran en un beso, pero sin estatura. Otros saben que cuando cantan no le verán la cara. Los hombres no se mueren completos, no saben irse enteros. Unos reparten en el viaje sus retazos de muerte, otros dejan el odio para cuando vuelvan. Otros se van tocando el cuerpo para saber si salen de la trampa. Los hombres no saben morirse, unos van dejando su yo sin comprenderlo, van dejando basura pareciva esotérica, otros se vuelven hacia adentro ante el vacío. Pero todos, con el cadáver de su tiempo al hombro, todos, todos son el uno, el uno que sólo por amor vuelve a la tierra.